¡Mira, Juli! ¡Mira, Juli! ¡Mira, Juli! ¡Mira, Juli! ¿Verdad? ¡No, chalecidas en eso! ¡Se cumple! ¡Que el año que viene se hiciera, madre! ¡Vaya! ¡O sea, un poco para abajo! ¡Vaya! ¡No, vaya así! 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 ¡Mira, no! ¡Pero ya está jugando el gol! ¡Claro, vaya así! ¡Claro, vaya así! ¡Yo creo que sí! ¡No, vaya así! ¡Mira, Juli! ¡Mira, Juli! ¡Mira, Juli! ¡Tienes que pagarte todas las uvas! ¡Un jugamazo de uvas! ¡Mira, Juli! ¡Salud! ¡Hace el cabello! ¡Ja, ja, ja! ¡No yo te llego! ¡Ja, ja, ja! ¡ allowing 10 minutos! ¡Ahí estoy muerto! Queyen cada 12 horas barbecue. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡支持, gay Vick! ¡En mi casa pleased every day! Nos saltó de asta, mi interior ¡Gracias!